Buenos días, amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, hoy es sábado, son las 6 y 40 de la mañana y voy a desayunar. Y les comento que hoy he decidido, bueno miren, ya me hice mi cafecito, y hoy he decidido desayunar algo diferente. Me hice, miren, les voy a mostrar, déjenme coger la espátula para sacarla. Bueno, hoy estoy haciéndome como una quesadilla, pero miren, con jamón y queso. Aquí lo voy a poner, miren, ahora les voy a mostrar. Dice, ay Dios mío, ¿qué voy a desayunar hoy? Y dije, ¿sabes qué? Que me voy a hacer una quesadilla. Les voy a mostrar cuál fue la tortillita que estuve usando. Miren, les voy a mostrar, me voy a acomodar aquí. Es un poquito tarde, pero como hoy no viene mi nieto, no tengo apuro. Ahora, en cuanto termine, voy a bajar a hacer los ejercicios y posiblemente les haga otro videíto. Si salgo con mi madre. Déjenme, ay, se me cayó el pelo. Un momentito. Bueno, estoy usando estas tortillas. Mis queridos amigos y amigas, me encantan. Unas tortillas súper suaves, finiticas. Me fascinan. Las voy a volver a comprar. Me encantan. Esas tortillas están divinas. Mire, cogí la tortillita, le puse jamón y queso. Bueno, ya no las puedo abrir, está crujiente, miren. Miren lo finita que es. Ahí se ve. Les puse jamón y queso y las puse a tostar. Y bueno, muy buen provecho. Este voy a hacer mi desayuno. Me encanta. Me voy a servir mi cafecito, todo lo que yo le pongo. Mire, amiga, este es esto. Yo se lo pongo a mi cafecito, turmeric o cúrcuma. Siempre se lo pongo. Le pongo pimienta. Y le pongo canela. O cinnamon. Cinnamon, pero esto quiere decir canela. Es cinnamon en inglés. Y ya está. Todo eso yo se lo pongo a mi café, miren. ¿Ves? Y ahora yo lo revuelvo. Y ya está. Mire. Todo eso le queda así. Yo lo revuelvo. Y nada, mis queridos amigos y amigas. Hoy es sábado. Y dije, voy a hacer el videito un poquito más tarde. Porque les voy a ser francas. Pensé en hacerles otro video diferente. No hacer el video de la mañana. Como todos los días. Dije, no, voy a hacer un videito distinto. Pero. Al final dije, no, lo voy a hacer. Y después les hago otro. ¿Qué más da? Miren. Miren esto. Miren. ¿Ven? ¿Qué pasa? Que voy a tener que coger un cuchillito. ¿Por qué? Esperen. Voy a poner un cuchillito. Para poder cortar el jamón. Porque el jamón. Ay, se me sale. Pero mis queridos amigos y amigas. Miren. Súper finita. Una tortillita. Le puse jamón y queso. Esa fue la misma. Que usé para hacer los burritos. ¿Se acuerdan? Que hizo unos burritos. Bueno, pues ahora me hizo como una quesadilla. Iba a subir la máquina. Yo tengo. Bueno, subirla. No sé. Si la tengo aquí. Creo que la tengo ahí arriba. Iba a bajar. Iba a cogerla. Que es como si fuera. Una sandwichera. Pero. Para hacer quesadilla. Y ya tiene la formita para picarla. En las quillas. Pero dije. No. Lo voy a hacer en el horno. Pero tengo. La sandwichera. Para hacer estas quesadillas. Súper finita. Mis queridos amigos y amigas. Esas tortillas. Qué ricas. Dios mío. Me encantan. Me encantan. Se las recomiendo al máximo. De verdad. Se las recomiendo al máximo. Les va a encantar. Misión. Me encantan. Esas tortillas. Las había comprado mi niña. Pero. Y me encantaron. Las probé. Y me súper encantaron. Dije. Ay. Las voy a volver a comprar. Porque. Divinas. Tan finitas. Que por favor. Divinas. Tostaditas. Con queso y jamón. Exquisita. Y nada. Hoy. Tengo pensado salir con mi madre. Ir a hacer la compra. Dar una vueltecita por la tienda. Voy a ver. Voy a ver todo lo que quiero hacer. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Todo lo que tengo pensado. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo cosas pendientes. Finalmente. No limpie los adornitos de la cocina. Cosa que quiero hacer hoy. Porque voy a tener el domingo complicado. A lo mejor viene mi hija. Con el niño. Su esposo. Vamos a estar allá afuera. Si el día está bonito. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero nada. Yo les voy. A grabar siempre que pueda. Voy a ver si les grabo. La ropa que me vaya a poner. La cartera que voy a usar. Todo eso. Se los voy a grabar. El queso. El queso se derrite. Todo lo voy a grabar. Todo lo que me vaya a poner. La ropa. Todo. Si compro algo. Todo. Tengo que ir a comprarle a mi gatito. Una comida diferente. Seca. Porque esta. Siento que no la he. No le asienta. Lo afloja un poco del estómago. Tengo que cambiársela. Ay, mi madre. Miren el queso. Tenía ganas de ir al sushi hoy. Tenía ganas de eso. Pero bueno. Vamos a ver. Depende al mercado que vaya. Porque, por ejemplo, el mercado ShopRite me queda al lado de TJ Maxx. Y ahí en esa plaza está. Y ahí en esa plaza está. Petsmart donde yo le compro la comida a mi gatito y a mi perrito. Y a lo mejor visite a todos. Voy a ver. Finalmente qué hago. Voy a ver. Pero bueno. Me voy a terminar de tomar el café. Voy a bajar. Voy a hacer los ejercicios. Y después, mis queridos amigos y amigas. Y después, mis queridos amigos y amigas. Este es un videíto rápido. Solo para desayunar con ustedes. Es que sé que hay personas que ven mis videos y que les gusta mi compañía. Y nada. Voy ahora a cambiarme de ropa. Me voy a terminar mi cafecito. Me voy a cambiar de ropa. Voy a hacer mis ejercicios. Y más tarde les voy a estar subiendo otro videíto. Y bueno. Mis queridos amigos y amigas. Les deseo un sábado maravilloso. Lleno de muchas cosas buenas. Salud. Que es lo más importante. Y nos estaremos viendo más tarde en un próximo video. Adiós.